Navegando por la Play Store me encontré este juego llamado Moonshades, un juego de rol para el celular que me pareció realmente muy interesante. Lo que están viendo en pantalla lo estoy poniendo a una velocidad más rápida de lo que es el juego normalmente con el fin de que puedan ver un poco de qué se trata el juego. Y de entrada creo que una de las cosas que más me gustó y que más atrapa a los jugadores es el hecho de ir recorriendo estas mazmorras que muy literalmente nos llevan al mundo de calabozos y dragones o juegos similares. En donde recorres mazmorras y debes completar una serie de misiones para que tus personajes vayan subiendo de nivel, desbloquear diferentes habilidades. Y así como en los juegos de rol que jugamos en papel, aquí tenemos muchísimas posibilidades. Podemos tener armas, podemos vestir a nuestros personajes, podemos tener un sinfín de habilidades, podemos mejorar sus estadísticas, tenemos muchísimas misiones. Y realmente es que se me dificulta expresar todo lo que podemos hacer en este juego. Realmente me pareció muy completo, muy interesante y creo que para los fanáticos de los juegos de rol, es un juego en el que te puedes pasar horas y horas explorando todas las posibilidades que ofrece. Y ya una vez superas el tutorial, que en realidad pues el tutorial forma parte del juego, de la jugabilidad, y no es de estos tutoriales intrusivos que se vuelven un poco tediosos y aburridos, te empiezas a enfrentar a criaturas, como te puedes dar cuenta, aquí me estoy encontrando con diferentes esqueletos que intentan atacar a mis dos personajes. De entrada tienes dos personajes, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, ambos con armas y ambos los puedes ir personalizando. Definitivamente creo que este es un muy buen juego, le voy a dar una calificación de 5 estrellas, y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y déjame un comentario si terminas jugándolo. Y nos vemos en una próxima reseña rápida. ¡Gracias!